Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juancus Hoy todo el mundo está hablando del anuncio de Rocío Carrasco Este lunes en Salame, ya sabéis que hay muchas conjeturas Unos dicen que si va a decir que está embarazada, cosa que lo dudo Otros dicen que si realmente va a presentar algo como que va a abrir el museo de su madre Cosa que es más posible porque está más cerca en el tiempo y demás Y luego está también los que consideran, como yo, que puede soltar también Que ha fichado por los de Salame y que va a ser una colaboradora Sobre todo ahora que se ha marchado Mila Ximénez Todas teorías son válidas, todas teorías tienen fuerza Pero la realidad es que este lunes sabremos lo que va a pasar Muchos de vosotros me decís que haga un directo a esas horas De 4 a 5 y media por ejemplo Y que comentemos juntos lo que vaya a suceder Yo lo que tengo claro que va a ser humo Sobre todo lo hacen para evitar la competencia Antena 3 Con esa serie turca que promete Y es una de las más vistas en Europa Y el miedo es tal que han puesto una vez más a Rocío Carrasco de cebo Y es muy triste ver como utilizan a esta mujer Que ellos mismos definen como enferma, que está mal Que psicológicamente está mermada Como la utilizan para levantar sus arcas Como la utilizan para levantar las audiencias Y como con ella digamos Hacen todo lo que les da la gana Como una títere Yo creo que una pareja como Fidel Tenía que parar un poco a la cadena Y si estaban de vacaciones respetarlas Y también por otro lado Darle un poco de sensatez a las cosas Que no hace falta hablar en una serie de 3 episodios Para contar como estás Que no hace falta dejar de hablar con los hijos Para sentirte mejor Porque has tenido un conflicto con la hija mayor en este caso Yo creo que aquí falta un poco de sentido común de los medios Y de su pareja Para evitar barbaridades Como usarla de simple cebo Para que este lunes Salvame tenga más audiencia Que por cierto Salvame últimamente también está Con audiencia bastante mermada Vosotros que pensáis Que anuncio se va a hacer Que se va a contar el lunes Decidme vuestras teorías Comentad, opinad Dadle a like al video y suscribirse Y chao chao Si te ha gustado este video Dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis video diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete al canal!